Los cuarenta noventa y ocho punto siete FM presenta al Grupo Rock Pop del Momento premios innumerables por su trayectoria musical. Si te quieres ir de aquí conmigo. Hoy abren un paréntesis para compartir su música en este escenario. Y te tambaleas Pedal. Los cuarenta noventa y ocho punto siete FM presenta presenta. Y mi amor yo te quiero. En Showcase exclusivo a Nacho y Sánchez. Los claxos. Los claxos. Los claxos. Raza de Puebla ¿Cómo están? Somos los claxos. A ver si se acuerdan de esta ¿ok? En las noches cuando bailas, cuando ríes y me cantas Debajo de tu cama, ahí estaré, ahí estaré Buscando oportunidad, fluido de tu mente para poder colarme En tus vueltas a la compra, en los discos que oigas En tus versos y en tus prensas, ahí estaré En el dolor de la mañana, en tus viajes a la playa En tus ojos y dadas, ahí estaré Ahí estaré, buscando oportunidad Descuido de tu mente para poder colarme Oh, ahí estaré, buscando oportunidad Descuido de tu mente para poder colarme Cada vez que alguien te quiera besar En tus noches de obscuridad O en la luz de esta ciudad Detrás de la tormenta Cuando menos te des cuenta Esperándote Que tus penas comienzan Ahí estaré, ahí estaré Oh, ahí estaré Ahí estaré Oh, ahí estaré Ahí estaré Buscando oportunidad Descuido de tu mente para poder colarme Ahí estaré Ah, ahí estaré Ah, ahí estaré Pa' que suene el clangson papá Muchas gracias amigos Qué gusto estar acá Es la primera vez que cantamos En mucho, mucho, mucho tiempo Así que estamos muy felices Gracias por venir Por invitarnos Puebla La música no para, ¿eh? Dice ¿Qué vas a hacer? Si no pasa lo que quieres que pase Si te ponchan con que sombras En base Si la vida te la juega ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer? Si tú dices que no siempre es lo mismo Y te caes como una piedra al abismo La vida se te da ¿Qué harás? Si no puedes recuperar la vertical Si lo que era bien se siente mal Y se sube la marea Y te tambales pedalear Pedalear, pedalear, pedalear Si te tambales pedalear, pedalear, pedalear No pierdas la cabeza Lo que sea, lo que tenga que ser Solo sigue pedaleando y ver Cuando todo se merece Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer No se les olvide pedalear ¿Qué vas a hacer? Si los sueños continúan temblando Si aún te subes todo sigue bajando Y por todo te mareas ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si te encuentras acostada en la lona Al parar tu cuerpo ya no reacciona Si la vida te golpea Si la vida te golpea ¿Qué harás? Si no puedes recuperar la vertical Si lo que era bien se siente mal Si sube la marea Y te tambaleas Pedalear, pedalear, pedalear Si te tambaleas Pedalear, pedalear, pedalear No pierdas la cabeza Sea lo que sea Lo que tenga que ser Solo sigue pedaleando y ver Como todo se merece Dime qué vas a hacer Pedalear, pedalear, pedalear Dime qué vas a hacer Pedalear, pedalear, pedalear Dime qué vas a hacer Sea lo que sea Lo que tenga que ser Solo sigue pedaleando y ver Como todo se endereza Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer Yeah Muchas gracias Qué gusto verlos hermanos, hermanas Qué gusto verlos Arriba, arriba la raza claxonera Gracias Cuarentas por invitarnos Él pasé a paralizarme Ya no me podía mover Aptado a llamadas vanas Sospechas y preguntas largas Tiempo de quitarte la araña Desvolva, desvolva Aptado a llamadas vanas No me esperes Madre Aviso que ya me voy Aprende estoy donde estoy Me voy a tomar la noche Ahora te lo reproche No sirve más Te aviso que ya me voy Yo llume un champón por hoy Me voy a tomar la noche Me voy a tomar la noche Ya empecé a desequilibrarme Perdido Me solía Tiempo de correr las ventanas Sacudir, sacudir la sala No pensas de antes de andar No me esperes más Pues te aviso que ya me voy Me voy a tomar la noche Amor de los reproches No sirve más Y a mí si me ya me voy Yo llume un champón por hoy Me voy a tomar la noche Me voy a tomar la noche De esta vez Todavía tenemos tiempo De tratar de ser honestos Habría que ser sinceros Por el bien de nosotros Por el bien de nosotros Por el bien de nosotros ¡Que se oye el claxon, dice! ¡Oh, yeah! ¡Fuebla, yeah! Me voy Me voy Me voy Ya no me esperes más, no Ya no me esperes más, no Ya no me esperes más, no ¡Oh, yeah! Te aviso que ya me voy A ver que es donde estoy Me voy a tomar la noche Me voy a tomar la noche Te aviso que ya me voy A ver que es donde estoy Me voy a tomar la noche Me voy a tomar la noche Tiempo de quitarte la araña Tiempo de quitarte la araña Tiempo de quitarte la araña Me voy Me voy Tiempo de quitarte la araña ¡Fuebla! Eso No es por incitar a nadie A hacer nada Pero Eso de estar dentro de un carro Pues Se puede prestar, ¿verdad? Con Susana a distancia, obviamente Saludos ¿Hay Susanas aquí real, neta, no? ¿Alguna Susana por allá? Sí ¿Alguna? No ¿Alguna pandemia? No ¡Oigan! ¿Cómo está la raza? ¿Los queremos oír como se oye? Muchas gracias Es una buena combinación de claxons mutuo A ver si prenden las luces todos con esta canción ¿Eh? Todos Todos Encendedor Celular Luces altas Con el volante así Que ya las llantas se muevan Sí Luces altas Todos Efectos especiales Bueno, les va a estar Para los que quieren un poco de romance Automovilístico Automotriz ¿Ustedes o qué? Espero no sea tarde Para recordarte Que tú Eres lo más importante Espero no estar a destiempo O se me ha ido el momento Pues Me muero Por preguntarte ¿Ustedes o qué? Si te quiere decir Pues ahí Yo prometo tomar Lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar A tu corazón Antes que al mío Antes que al mío Espero no sea tarde Para recordarte Que tú Eres lo más importante Y espero no estar a destiempo O se me ha ido el momento Pues Me muero por preguntarte Si te quieres Sigue aquí Conmigo Jugar a vivir A un lado Mío Yo prometo tomar Lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar A tu corazón Antes que al mío Siempre cuidar Siempre cuidar A tu corazón Antes que al mío Antes que al mío Que se suene el claxon Vamos a continuar Vamos a continuar con el romance Ahora el 90% Trae quemacocos Ya lo noté Exacto Allá atrás Acá adelante Los del VIP Acá a los costados Allá los del hotel Que se están asomando Nada más los Nissan Vale Ahí les va a estar mirados Jamás imaginé la posibilidad Que alguien como yo Tendré oportunidad De hacer a un lado Todo para ser feliz Y no pedirle a nadie Y no pedirle a nadie Nada a cambio Yo pasé un buen tiempo Recorriendo la ciudad Dejando en el camino Lo que está de más Sin una idea clara De lo que es su hogar Te vas sintiendo Un poco más cercano Y volteé hacia atrás Dando gracias al pasado Y voltear de nuevo Hacia enfrente Te encontré a mi lado ¿Se la saben allá? Y desde ahí Solo miro hacia enfrente Contigo a un lado Es fácil caminar Te vi llegar Entre un montón de gente Las leyes del camino Conspiraron para mí Para poder tenerlos Hoy aquí Jamás imaginé la posibilidad De que alguien como yo Tendré oportunidad De que alguien como tú También pensar en mí Y darlo todo Sin pedir a cambio Yo pasé un buen tiempo Recorriendo la ciudad Dejando en el camino Lo que está de más Sin una idea clara Sin una idea clara De lo que es su hogar Contigo a un lado Contigo a un lado es fácil caminar Contigo a un lado es fácil caminar Te vi llegar Te vi llegar De lo que está de más Gracias amigos de 40 Por invitarnos Somos Sánchez y Nacho de los claxons o dos claxons como se quieran decir y estamos muy felices, muy emocionados de estar, muchas gracias a todos los que hicieron posible este evento felicidades por contribuir a una buena causa gracias por su generosidad y nos vemos pronto esperemos, muy pronto como sea en autos amontonados les deseamos pura buena vibra y les deseamos muchísimo amor esto es esto es alimento, alimento para nosotros que cantamos alimento para el alma estar frente a ustedes nuestro primer concierto hace muchos meses 7 6 que chingón estar juntos aquí con ustedes ¡Arriba Puebla! y ya nos vamos, pero ahí les va otra, ok y como lluvia de la capital como recreo antes de un final como abrazo de año nuevo como flores en febrero ¡Puebla! 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 asynchronous ¡Puebla! ¡Puebla! Llegaste, llegaste a mí Llegaste, llegaste a mí Tú y yo estoy Y yo encontré el amor Llegaste, llegaste a mí Llegaste, llegaste a mí Llegaste a mí Gracias Rosa, gracias Nos dijeron que nada más seis rolas Pero no podemos venir hasta Puebla Después de ocho meses sin tocar Y nada más tocar seis rolas Vamos a hacer una dinámica Nosotros vamos a hacer Y ustedes pitan Y dice Otra vez Es un día de sol gente Somos los claxons Venimos desde Monterrey Nuevo León Cuando ustedes quieran Aquí otra vez a Puebla ¡Gracias! 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 No voy a chiflar, wey Me unió en el sonido después y me dejé bailar Giré, dejándome girar, dejándome mover Saltando sobre un pie, sin ver y volé Dejándome volar, dejándome en el aire Dejándome caer al cono del mar No heart, no moving, no life It's not bringing us together No picture, no picture, no life It could change, arrange the weather No heart, no moving, no life It's not bringing us together No picture, no picture, no life It could change, arrange the weather ¡Gracias amigos, somos los relaxes! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!